Exactamente, este fin de semana, el viernes 4 específicamente, va a estar, vamos a contar con la presencia de Claudio Gavis junto con la banda La Cofreira del Sur. Es una banda de Neuquén, integrada también por Alejandro Sandoval conocido músico de acá de Plaza Winkle. Así que bueno, a partir de las 21.30 se van a hacer la presentación, el show musical en el Centro Cultural Rú Caliüen, entrada libre y gratuita. Y además, a partir de las 17, Claudio va a dar una clínica para músicos, a partir de las 17 horas. Lo que sí, es cupo limitado, así que tenemos entradas, la idea es que se acerquen a esta cultura para retirarlas. Son gratuitas, pero los cupos son limitados. ¿Va a ser previo al recital o será el día domingo la clínica? No, no, la clínica es el día viernes a partir de las 17 horas. El recital es el mismo viernes a partir de las 21.30. Las dos cosas, con entrada libre y gratuita, pero es cupo limitado, nos decías la clínica. La clínica es cupo limitado, es gratuito, pero con cupo limitado. ¿Cuántos lugares? Tenemos 60 lugares. Se tienen que acercar hasta la Dirección de Cultura, también en el Centro Cultural Rú Caliüen, de 8 a 13 horas, miércoles, jueves y viernes, hay tiempo. Bueno, será en el museo, nos decías. ¿Qué temas se van a tocar allí? Seguramente va a haber un marco teórico y después la práctica, ¿cómo será? Sí, no es todo teórico. Claudio, bueno, sacó un libro, imagino yo que va a hablar la parte teórica sobre lo que él escribió. Igualmente están invitados, yo hago la invitación para músicos, pero están todos invitados. El que quiera ir, aunque sea a conocerlo, seguramente va a ser una charla, un ida y vuelta va a haber, porque al ser un lugar, un espacio chico, cerrado, bueno, pero están todos invitados. Bueno, ¿el recital también vendría a ser en el marco del aniversario de la ciudad? Sí, podemos enmarcarlos también, ya son las últimas actividades que tienen que ver con el aniversario. Pero, bueno, vamos a seguir todo el año, así que, te recuerdo los horarios, 21 a 30, en el Centro Cultural Rú Caliüen. ¿Hay previstas otras actividades para los próximos días? Todavía estamos finalizando con esto, y ya vamos a ver para el 25 de mayo, tenemos algunas ideas también, pero estamos armando todavía. Gracias.